Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Escuchas la radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. ¡Qué hermosa palabra nos regala Dios en este día! Todos los días la palabra de Dios es preciosa. Pero hoy tenemos una palabra que nos va a cambiar la vida, amigos. Esa palabra está en el Antiguo Testamento, con esa yo les voy a saludar, amigos. Está en el Antiguo Testamento, profeta Jeremías, Antiguo Testamento. Dice Papá Dios, bajé donde el alfarero que estaba haciendo un trabajo al torno, pero el cántaro que estaba haciendo le salió mal, mientras amoldaba el barro. Lo volvió entonces a empezar, transformándolo en otro cántaro a su gusto. Entonces, Yahvé me dirigió esta palabra. Yo puedo hacer lo mismo contigo, como el barro en la mano del alfarero, así eres tú en mi mano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, profeta Jeremías, Antiguo Testamento, capítulo dieciocho. Aquí viene una palabra que dirigió Yahvé a Jeremías. Levántate y baja a la casa del que trabaja con el barro. Allí te haré oír mis palabras. Bajé, pues, donde el alfarero que estaba haciendo un trabajo al torno, pero el cántaro que estaba haciendo le salió mal, mientras amoldaba el barro. Entonces lo volvió a empezar, transformándolo en otro cántaro, en otra vasija, a su gusto. Y Yahvé entonces me dirigió esta palabra. Escuche, papá. Escuche, mamá. Escucha, joventud, jovencito, jovencita. Yo puedo hacer lo mismo contigo. Como el barro en la mano del alfarero, así eres tú en mi mano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, amigos, vamos a invitar al Espíritu Santo con esa canción hermosa, porque Él nos va a guiar, amigos. Vamos a ver cómo está su vida. Ustedes, como un barro seco en las manos de Dios, y el pobre Dios, si pudiéramos decir, se rompe las manos, tratando de hacer con su vida lo mejor. Y usted duro, dura, haciendo su propia voluntad. Y papá Dios, quizás llorando de verle que todo le sale mal, dice, yo puedo hacer lo mismo contigo. Y ponga allí su nombre. Como el barro en la mano del alfarero, así eres tú, joven, con tu nombre en mis manos. Y amigos, luego al final vamos a orar, pero vamos a invitar al Espíritu Santo. Sopla en mí, Espíritu Santo, oh, sopla en mí. Que mis pensamientos sean santos, que mis pensamientos sean santos. Actúa en mí, Espíritu Santo, actúa en mí. Muévete en mí, Espíritu Santo, muévete en mí, para amar lo que es santo. Muévete en mí, Espíritu Santo, fortifícame, para defender lo que es santo. Muévete en mí, Espíritu Santo, guárdame, para que yo sea santo. Oh, Espíritu Santo, alma de mi alma, ilumíname, fortaleceme, consuélame. Te prometo someterme a todo lo que deseas de mí. Hazme tan solo conocer tu voluntad. Sopla en mí, Espíritu Santo, oh, sopla en mí. Que mis pensamientos sean santos, que mis pensamientos sean santos. Muévete en mí, Espíritu Santo, muévete en mí. Para amar lo que es santo, para amar lo que es santo. Que hermosa, ahora vamos a rezarle a la Reina, a la Santísima Virgen María, una Ave María. A ver, papá, vamos a rezar. Mamá, hoy es un día de gracia, todos los días son días de gracia, pero esta palabra de Dios hoy quiere empezar con su vida, con mi vida. Una obra nueva, una vida nueva, una familia nueva. No importa lo que haya pasado. Vamos a rezarle entonces a la Virgen. A ver, jovencito, tú, mi amor, que quizás estás confundido. Tú, jovencita, que no sabes qué hacer, para dónde ir. Vamos todos, como hizo la Santísima Virgen, a ponernos dentro de la voluntad de Dios. Digámosle a ella que es la maestra de obediencia. Rece conmigo, papá. Rece conmigo, mamá. Recemos unidos, jóvenes, niños, familias, empleados, jefes. Vamos todos a decirle a la Reina. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Bueno amigos, Jeremías Antiguo Testamento capítulo 18. Salió mal, mientras amoldaba el barro. Mientras lo acomodaba, entonces lo volvió a empezar, transformándolo en otro cántaro a su busto. Ya ve, entonces me dijo, dice aquí el profeta Jeremías, pero aquí le dice a usted, me dice a mí, hoy, yo puedo hacer lo mismo contigo. Ponga su nombre allí, capítulo 18, yo puedo hacer contigo con el barro en la mano del alfarero. Así eres tú, así eres tú, así eres tú en mi mano. Salmo 96, amigos, hay una palabra muy repetida en la Biblia. Padre nuestro, padre, padre, hágase tu voluntad, y rápido, en la tierra como en el cielo. Pero lo que usted está haciendo, papá, lo que usted habla, ¿está de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿A Dios le agrada lo que usted habla? ¿A Dios le agrada lo que usted hace? ¿Está de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿El negocio que usted tiene está dentro de la voluntad de Dios? ¿El dinero que usted lleva para su casa, con que le compra al niño, a sus niños, a sus hijos, ese dinero es bendecido, está Dios contento, amanice la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. ¿Usted es justo con sus empleados, con lo que les paga? Mamá, usted es justo en la comida que le da la señora que trabaja para usted, el pago que le da, el tiempo, el horario. Es justo, es justo, mamá, si son tantas horas, usted la demora más, hágame este otro trabajo. Usted es justo, es justa con lo que vende, con lo que compra. ¿Cuál es su negocio? ¿Qué ven los empleados que hace usted en el negocio? ¿Qué ven sus empleados que usted está haciendo como jefe, como dueño, como dueña? ¿O es que sus empleados, sus empleadas a lo mejor salen llorando por la tarde del trabajo? El cántaro que estaba haciendo le salió mal mientras amoldaba el barro. ¿Usted es barro? ¿Es una materia dócil en las manos de Dios o usted hace lo que quiere, su propia voluntad? Papá, mamá, ¿qué está haciendo? Joven, ¿tú qué estás haciendo, mi amor? Pues hoy Dios, si tu vida se rompió, es porque no estaba bien. Si tu vida está en pedazos, es porque no estaba bien lo que estabas haciendo. ¿Cómo es? ¿Con quién? ¿Cuál es tu relación? ¿Cómo está tu vida, joven de pureza? Tú haces lo que tú quieres porque dice yo soy libre. Papá, usted hace lo que quiere porque usted dice yo soy libre. Siempre, siempre recuerdo, amigos, y eso me quedó muy grabado, enseñanzas que yo recibí por unos años donde decían, lo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿saben con qué voluntad está de acuerdo? Si usted no hace la voluntad de Dios, si yo no hago la voluntad de Dios, estoy haciendo la voluntad del enemigo. ¿Y cómo resultan las cosas cuando no se hace la voluntad de Dios? Entonces, papá que está escuchando, mamá, yo me vine a hacer este programa por eso. Porque después que se hace la voluntad del enemigo, el enemigo proporciona dinero, proporciona alegrías pasajeras, pero después el enemigo viene a cobrarle a usted, a sus hijos, en lo que usted más quiera. Entonces, quizás esa vasija, usted la ha hecho a su gusto, su vida a mi gusto, mi familia a mi gusto. Y papá Dios le dice hoy, mira, se rompió, ¿te sientes mal? Vamos a recoger todo eso. Yo puedo hacer lo mismo contigo, voy a empezar una vida según mi voluntad, dice papá Dios. Yo puedo hacer lo mismo contigo, porque como el barro en la mano del alfarero, así eres tú en mi mano. Y amigos oyentes, en un momentico vamos a escuchar ese instrumental. Y entonces usted piense, haciendo su propia voluntad, ¿cómo se siente? En cambio, cuando se hace la voluntad de Dios, esto está de acuerdo con la voluntad de Dios. Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Entonces se tiene paz, y teniendo paz, viene lo demás, porque la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasa. Amanece la luz, luz para el justo, es decir, las puertas abiertas, los horizontes abiertos. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Voy a hacer esto con rectitud, no una cosa de frente y otra de espalda. No, que tú sí sea así, dice Jesús, que tú sí sea así, que tú no sea no, porque otra cosa viene del enemigo. Entonces vamos amigos, vamos cada uno escuchando el instrumental, vamos a revisar, a ver, revise sus pensamientos, revise sus palabras, revise su negocio. Para dónde va amigo, hoy Dios le quiere detener, ¿para qué? Para hacer de su vida una vida bendecida, de sus hijos felices, de nuestro país, un país santo y bendecido. Amén. 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 es creer que Dios me habla hoy. Hay Biblias que tienen ese título, Dios me habla hoy o Dios habla hoy. Bajé donde el alfarero que estaba haciendo un trabajo al torno, pero el cántaro que estaba haciendo le salió mal mientras amoldaba el barro. Entonces, ¿qué hace Dios? Ve que usted está equivocado, que está equivocada y lo deja botado. Bueno, siga haciendo como le dice a veces la esposa al esposo. Haga lo que usted quiera, váyase. Mire lo que dice papá Dios, lo que dice la palabra. Entonces lo volvió a empezar. Eso es Dios. Dios quiere volver a empezar hoy a trabajar en su vida si usted se lo permite. Joven, Dios quiere tomar hoy tu vida para ayudarte si tú se lo permites. Papá, mamá, quienquiera que sea usted, amigo que está escuchando, donde esté escuchando, quienquiera que sea usted, Dios quiere retomar su vida hoy. Entonces me dirigió esta palabra. Yo puedo hacer lo mismo contigo y ponga su nombre allí. Como el así eres tú en mi mano. Y que no suceda lo que dice aquí en otro versículo. Ellos respondieron, basta, nosotros haremos lo que queramos y cada uno sigue sus propias ideas. Eso no es para nosotros. Aquí está escrito. El pueblo respondió, porque aquí se está dirigiendo el pueblo de Israel. Respondieron, basta, nosotros haremos lo que nosotros queremos. Y cada uno queremos seguir nuestras propias ideas, aunque sean malas, dice aquí, palabra de Dios. Eso no es para usted, ni para mí, ni para sus hijos, ni para nadie. Como dijo Josué, mi familia y yo serviremos al Señor. Dígalo allí donde está. Mi familia y yo serviremos al Señor. Eso dijo Josué, amigos. Dios. Qué hermoso, amigos oyentes. Y vuelvo y les repito esto que a mí me dejó bastante cuestionada hace muchos años. Si usted no hace la voluntad de Dios, entonces está haciendo la voluntad de quién? Lo que no está. Escuchen esto, amigos, y ojalá que el Espíritu Santo nos ayude a todos. Nos ayude a entender esto. Si no estamos dentro de la voluntad de Dios, estamos haciendo la voluntad del enemigo. Lo que usted haga, lo que usted hable, su negocio, si no está sus proyectos dentro de la voluntad de Dios, están dentro de la voluntad del enemigo. Quedaron sueltos. Hay que tener mucho cuidado, amigos, con eso. Porque a veces veo situaciones en que se hizo la voluntad del papá y de la mamá, pero no la voluntad de Dios. En cambio, el libro de Josué, es el sexto libro de la Biblia. En el capítulo 24, dice, mi familia y yo serviremos al Señor. Y el pueblo de Israel le dijo a Josué, porque a Josué les ponía otras alternativas. De ninguna manera, nosotros serviremos a Yahvé. Entonces Josué les dijo, ustedes son testigos que han escogido a Yahvé y quieren servirlo. Y ellos respondieron, somos testigos. Y el pueblo le dijo a Josué, nosotros serviremos a Yahvé y haremos caso a su palabra. ¿Por qué? Porque Josué dijo, lo que es mi familia y yo serviremos al Señor. Ustedes verán, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Libro de Josué, capítulo 24. Sexto libro de la Biblia, capítulo 24. Como Josué dijo que él iba a servir a Dios con su familia, el pueblo también dijo lo mismo, amigos. Pero fíjense que aquí en el profeta Jeremías 18, dice, ellos respondieron en otro momento. Nosotros haremos según lo que queramos y cada uno hagamos nuestras propias ideas, aunque sean malas. Eso no es para usted, para mí. Mi familia y yo serviremos al Señor. Y vamos entonces, amigos, a dejarnos moldear por Dios. No sea ese barro duro, esa arcilla dura en las manos de Dios. Quizás cuántos años lleva Dios tratando de hacer de usted un hombre sano, un hombre santo, un hombre prudente, un hombre puro. ¿Cuánto lleva Dios tratando de hacer de usted una mamá sana, una mamá santa, una mamá pura de ti, joven? ¿Cuánto tiempo lleva Dios? ¿Está rompiendo las manos de Dios con tu dureza, usted, papá? Música Gracias por ver el video. 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 Eres celestial, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, porque eres un Dios de bondad, eres un Dios de paz, porque eres un Dios que nos estás mirando con respeto. Pero que hoy, Señor, hoy quieres retomar nuestra vida. Bendito y alabado seas, porque siendo todo un Dios, te fijas en nosotros, que somos seres de barro. Bendito y alabado seas, Señor, porque te duele nuestra tristeza, te duelen nuestras equivocaciones, te duelen nuestras carencias. Bendito y alabado seas, porque eres un Dios de misericordia. Padre, queremos pedirte perdón, porque no hemos sido dóciles a tu voluntad. Perdona, Señor, por estar haciendo nuestra propia voluntad, a veces a costa de cualquier cosa. Perdona, Señor, por haber seguido caminos equivocados. Perdona, Señor, porque todo está ante la luz de tu mirada. Perdona, Señor, porque aquello que se ha hecho en la noche a oscuras, tú lo has puesto al descubierto ante tus ojos, ante tu mirada. Perdona, Señor, por todo aquello que está mal en nuestras vidas. Perdona, Señor, a cada papá que ha querido ganar dinero de una manera equivocada, que sale corriendo y alegre con la alegría del mundo a ganar de una manera equivocada. Perdona, Señor, perdona, 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 Señor, por el dinero acumulado fuera de tu santa voluntad. Perdona, 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 perdona Santo, para poder reconocer lo que está mal, para detenernos hoy. Bendito y alabado seas, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo en este momento nos muestre a cada uno lo que está mal, para poder obedecerte, Señor. Aquellas palabras tuyas a través del profeta Isaías, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, no me hagan testigo de sus malas acciones. Bendito seas, Padre, por tu llamadas a través de tu palabra. Bendito y alabado seas, Señor. Detennos hoy, Señor. Queremos poner nuestra vida en tus manos, Señor, dentro de tu voluntad. Váyale diciendo a usted, así sea mentalmente, Señor, yo te pongo mi vida dentro de tu santísima voluntad. Padre, pongo mis pensamientos dentro de tu santísima voluntad. Padre, pongo mis pensamientos dentro de tu santísima voluntad. Padre, Padre Celestial, en este momento pongo mi negocio, la fuente del dinero que gano. Lo pongo dentro de tu santa voluntad. Cubre, Señor. Cubre mi negocio. Cubre mi dinero. Que sea de hoy en adelante ganado con justicia y rectitud. Bendito y alabado seas, Padre. Padre Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, con esta unción amplia y poderosa de tu Espíritu Santo, quiero dejar dejar todo lo que piense, lo que haga, lo que decida, mi familia, mis hijos, dentro de tu santa voluntad. Bendito y alabado seas, Señor. Queremos a partir de hoy hacer tu santa voluntad. Y diga conmigo, Padre, hágase en nosotros tu santa voluntad. Únase a su familia, donde esté a su esposa, a sus hijos y digamos, Padre, hágase en nosotros tu santa voluntad. Padre, hágase en nosotros tu santa voluntad. Amén, amén y amén. Bueno, amigos, qué alegría, amigos. Jeremías, capítulo dieciocho. Yo puedo hacer lo mismo como el barro en la mano del alfarero, así eres tú en mis manos. Amigos, ¿y cómo hacemos para hacer la voluntad de Dios? Hay que leer la palabra. Vamos a seguir leyendo el Evangelio de San Mateo. Vamos en el capítulo trece. Combínenlo con los proverbios del Antiguo Testamento o combínenlo con el libro del Eclesiástico. Y ya sabe, amigo, cuánto tiempo va a leer la palabra. Diez minutos cada día mínimo. Esa es la divina voluntad de Dios. Amén. 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 por haber escuchado estas promesas de Dios que se hacen vida en usted gracias por creer que todo es posible para Dios y por haber estado en sintonía del programa Consuelo de los Afligidos con la hermana Fanny Quiñones a través de Radio Natividad 101.7 FM